Me llaman un party, le llegué a romper el chelo y irían El carro de babies yo se lo llené y una es para mi y la otra es para él A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras con el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras con el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio Le digo que prenda, pero la baby me salió tremenda Hasta ahora de la noche no hay nada que me sorprenda Sale con su amiga pa' llegar de madrugada Tráiganle otro trago que si no, no hace nada La llamé a mi casa y me dijo voy de una Quiere terminar tirando humo pa' la luna Que mis manos recorran bajo de tu cintura Y que te mienta diciéndote que no hay ninguna Yo no sé si tal vez vuelva a encontrarte Pero me diste el insta pa' likearte Me dijo que no iba a reportarse Son las doce y no sabe comportarse El party empieza más adelante Botella y mirador y arrebatarse A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras con el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras en el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio Ella quiere más, siempre que le digo va Senso al nude es en spa, como cuando modela La cadera, con virtud de René va Temporada de perrear, no se pasa a terminar Sonido tremenda esa nena O ese flow que lleva más penas Las demás chicas se envenena Cuando mujer de esas caderas No, no, tú me hachizaste con esas miradas Es que mi mente se me cae hipnotizada Baila pegadito de noche y madrugada Una gata fiela que rompe toda la almohada A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras con el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio A mi me gusta si lo haces low y tu lo quebras en el dembow Anda soltera, no quiere novio y le digo que prenda y me dice obvio Ey, ey, cello, cello, ADM, B-House Music